Lectura del Santo Evangelio según San Juan A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos, Ahora me voy al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Pero al decirles esto, ustedes se han entristecido. Sin embargo, les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el paráclito no vendrá a ustedes, pero si me voy, se lo enviaré, y cuando él venga, probará al mundo dónde está el pecado, dónde está la justicia, y cuál es el juicio. El pecado está en no haber creído en mí, la justicia en que yo me voy al Padre, y ustedes ya no me verán, y el juicio en que el príncipe de este mundo ya ha sido condenado. Palabra del Señor Mientras estaba leyendo este Evangelio, me acordé de aquella experiencia un poco triste, y quizá un poquito desagradable, Pero la verdad es que detrás de esa experiencia, caí en la cuenta de la maravilla, que es el Espíritu Santo actuando, el Espíritu Santo en acción. ¿Y qué fue lo que experimenté? Estaba en un funeral, estábamos para enterrar al difunto, hice todas las oraciones previas a que el féretro fuera bajado poco a poco hacia la tumba, Y entonces, en el instante en que ya había bendecido el féretro, y iba el féretro bajando poco a poco, una de las hijas, llorando, llorando, pero de una manera desesperada, gritaba, gritaba, ¡No, no, 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 no te vayas! No puedo retratar aquella escena, porque sería muy trágica, como lo fue en aquel instante. No te vayas, no te vayas, me vas a dejar sola, me quedaré sola. Y así eran, uno tras otro, los llantos. ¿No será así que nos puede pasar en este instante a leer este evangelio? ¿No será que Jesús también, de alguna manera, nos hace ese reclamo? ¿Tú quizá quieres llorar porque Jesús se va? Jesús está hablando a la hora de pasar de este mundo al Padre. Está precisamente en el momento de la despedida, y está queriéndonos decir cómo nos debiéramos comportar en esa despedida de Jesús. Y a veces nosotros, como dice Jesús, preguntamos, ¿a dónde vas? No, no preguntamos, ¿a dónde vas? Cuando alguien muere, más bien preguntamos, ¿por qué te vas? No me dejes sola. Pero Jesús dice, no se entristezcan. Y con esto ya Jesús está diciéndonos el primer mensaje de este evangelio. Es decir, conviene que él se vaya. El momento en que Jesús se va, viene el otro momento, el momento de la experiencia de la alegría. De hecho, la resurrección de Jesús, eso es lo que nos revela. En todos los momentos que se aparece, siempre dice, ¡Ea, alégrense! Y venimos repitiendo esa expresión en todo este periodo. ¡Aleluya, aleluya! Jesús está, después de la resurrección, enseñando a sus discípulos que la presencia de él para que vivamos la alegría no es necesaria, sobre todo si se trata de la presencia física. Jesús viene enseñándonos que conviene que él se vaya, para que vivamos la mayor de las alegrías, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¡Eso es lo que el Espíritu Santo nos trae! La alegría de la ausencia física de Jesús, pero de la presencia íntima, profunda, esa presencia del amor de Jesús, esa presencia del Espíritu Santo que va permeando todo nuestro corazón y nos va haciendo vivir el verdadero motivo de la vida, el amor por dentro, el amor que caldea nuestras almas, el amor que permea y da sentido a cada una de nuestras vidas, ese amor profundo. ¡Qué hermoso que hagamos esta experiencia! Que no andemos buscando que Jesús esté físicamente presente, que no nos dejemos llevar por una alegría de sentimientos, una alegría de superficie. Vivamos la alegría profunda de la Pascua y esa Pascua que perdure toda la vida. ¡Ay, Jesús, cuánto nos alegra que nos digas que conviene que te vayas para que nos puedas enviar al Espíritu Santo la presencia y la fuerza de la alegría, de la Pascua, de la resurrección! Pero además Jesús dice, ¡Conviene que yo me vaya! Y dice, ¿por qué? Para que el Espíritu Santo venga y pruebe la situación de pecado. Además se realice toda justicia. Y finalmente una tercera realidad, el juicio, donde queda derrotado el príncipe de este mundo. Así es de que la primera realidad, Jesús se va y viene el Espíritu Santo a decirnos que el que cree, ese vive la alegría. Y el que no cree, en eso está su pecado. Hay muchas manifestaciones de la presencia de Dios. No sólo Jesús resucitó, sino sigue también en la vida de cada uno de nosotros, trayéndonos vida y resurrección en una serie indefinida de manifestaciones. Cada uno de ustedes sabe cómo Jesús en la vida de ustedes va apareciéndose, cómo Jesús les da vida. Y si nosotros, que tantas manifestaciones tenemos, no creemos, entonces el Espíritu Santo nos acusa. Ese es el pecado. No creer cuando todo está tan claro, cuando tantas manifestaciones nos da Dios, cuando tantos milagros ocurren en nuestra vida. No creer, eso es lo peor. Pero además, conviene que cada uno esté en su lugar. Jesús se va, se va, se va al cielo para estar con su Padre. Su misión en el mundo acabó cuando acabó y sigue la misión de la presencia espiritual y tan real como espiritual y la presencia del fuego del Espíritu Santo que va a cada uno de nosotros dándonos vida. Jesús en su sitio y nosotros también en nuestro lugar, en el mundo, dejándonos llevar por el amor y el sentido del amor en nuestras vidas. Y al final, qué alegría también saber que con la resurrección y la marcha de Jesús queda el juicio establecido y la condena. El maligno no tiene el papel en la historia. La última palabra la tiene Jesús. La última palabra la tiene Dios. ¿Crees esto? A veces le vamos dejando un lugar al espíritu del mundo, al maligno. Pero eso es ¿por qué? ¿Por qué no creemos? ¿Por qué no le dejamos al Espíritu Santo que nos mantenga la vida de nuestra fe? Él quiere actuar y nosotros no creemos. Y así vamos dejando que el mal en nuestras vidas se vaya penetrando. No le dejemos trabajo al maligno. Dejemos mejor que Dios trabaje en el corazón de cada uno de nosotros. Y aquí sí que van en las palabras tan repetidas del Papa Juan Pablo II de nuestro querido Santo Juan Pablo II. Ábranle las puertas de Parenpar a Cristo. Abrámosle el corazón de Parenpar a Cristo y entonces la historia y la realidad de la alegría de la Pascua será para siempre. Ahora para que termine siendo eterna en el momento en el que el Señor nos llame y así estaremos siempre preparados y no habrá esas tragedias de última hora. ¡No! ¡No me dejes solo! Dios nunca nos deja solos y si a lo mejor un familiar se va Dios siempre está con nosotros. Vivamos esa presencia de Dios en nuestras vidas. Lo pido al Señor para todos ustedes como lo pido para mí. Amén. Gracias por ver el video.